¿Qué pasó acá? ¿Mi amigo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Te enganchaste un palo? Creo que un tronco Mirá tiene movimiento el palo, mirá la punta a la caña Anda lindos a 6 ¡Mirá, mirá! ¡Loco viejo! Pescador contento, mirá ¿Cómo andas a desecharte? ¿Me llegas a mojar? ¿Cómo andas a desecharte? No pueden errar, no pueden errar ¡Qué estreno para Exegg, mi amigo! ¡Cómo será el asescoñito! ¡Qué estreno para Exegg! ¡Copo, Juampi, copo! ¡Copo, mi amigo! Bueno, 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 pero vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla ¿Estás calladora, en serio? El pescador tiene una sonrisa de oreja a oreja, mirá No, si los huequitos Los huequitos Los huequitos no fallan Los huequitos no fallan Mirá, 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 mirá Mirá qué colores que tiene, che Qué colores que tiene, vos ¿Cómo ganas a pelear, me parece? Está peleador, che Está acá bortera Está enojada No, está bien enojada, che Está bien cabortero Anda mostrándole el copo nomás, Juampi No, que se enoja más ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mirá, se me enganchó uno un palo, la mía ¡Jajaja! ¡Dentro el gorro! ¡Jajaja! 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 Carga esa tortita Hay que cuidarlo Carga esa tortita ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Jajaja! ¡Jajaja!